Bueno señores, seguimos aquí en la presentación del nuevo álbum de Skabalachi, trayectoria parte 2 y os hemos traído hoy aquí a Meli, la baby, que nos va a comentar cuáles son los motivos que le han traído aquí a apoyar a Skabalachi en la presentación de su nuevo álbum Bueno, Skabalachi, aparte de un artista que conozco, nos llevamos muy bien, es un amigo y a veces trabajamos juntos también ¿Cuántas canciones has hecho así con Skabalachi? De las que no puedes Vale, hasta ahora la oficial es una, sí, es una que hace como un mes o dos que lanzamos ¿Y tu música donde puede escuchar a la gente, la tuya? Vale, como tuve un problema que perdí, ¿cómo se llama? El disco duro, el ordenador Casi toda la música, actualmente estoy comenzando como de nuevo y estoy trabajando en una mixtape ¿Tu próximo sencillo cuando lo vamos a poder escuchar? De aquí al mes de marzo tendré casi todo listo ¿Ya vi a este nuevo álbum de Skabalachi o lo vas a escuchar directamente en las plataformas digitales? Ya escuché algunos temas ¿De lo que has escuchado, cuál es lo que más te ha gustado? Pues me encanta, hay un tema que el título específicamente no lo conozco Voy a coger el teatro después Pero la canta con Nelsa Lalova Nelsa Lalova Me encanta ¿Y por qué tú no le has pedido una colaboración en ese álbum? Sí, resulta que me di cuenta que estaba trabajando en un álbum tarde Ya cuando me habló del álbum ya era demasiado tarde ¿Cómo ves este tipo de iniciativas? Hacer una presentación de tu álbum, de cara a comercializar nuestra música, ¿no? ¿Cómo ves este tipo de iniciativas? Es muy buena, ¿no? Es muy buena Así, gracias a estas presentaciones, reembolsamos un poco lo que hemos invertido Sí, y ayuda a que nuestra música llegue a más gente ¿Tú cómo ves ahora la industria de la música en Guinea Ecuatorial? ¿Crees que estamos yendo a algún lugar? ¿Crees que vamos a ver la luz al final del túnel? Actualmente la música en Guinea es muy competitiva ¿Sabes? Hay gente muy buena, hay muy buenos cantantes Actualmente casi todos estamos creciendo Entre los músicos, los cantantes, los videomakers Todos ellos, casi todos estamos avanzando actualmente Ok, Meli y la Baby Nos gustaría que le des un mensaje a esos seguidores de la música A ese público para que esto que estamos empezando hoy Siga creciendo en los próximos meses, en los próximos años Vale, seguidores de la música guineana Esta es tu cámara Lo único que puedo pediros es más apoyo Y... o sea, cuando nos apoyáis Nos dais ánimo a seguir creciendo, avanzando Y hacemos música para vosotros Sin vosotros no haríamos música Porque... ¿De qué me sirve comercializar algo? Si no voy a obtener... Beneficiados ¿Cómo? Demandantes O sea, cuando... Cuando haces algo es porque quieres que la gente Lo demande, que a la gente les guste De hecho, seguir nuestra música y seguir apoyándonos Yes, gracias Este ha sido Meli y la Baby Y seguimos aquí en la presentación del nuevo álbum de Skabalachi Trayectoria, parte 2 Y seguimos aquí en la presentación del nuevo álbum de Skabalachi